Continuamos en FTV Noticias. La ministra de Educación dice que no se acortarán las vacaciones de mitad de año a pesar del continuo paro de maestros. Según el diario El Tiempo, el viernes pasado algunos colegios oficiales salieron a vacaciones y este que viene, según el calendario escolar, debería salir el resto. Sin embargo, desde hace más de un mes, 8 millones de estudiantes están en un descanso obligatorio y anticipado. A estas alturas del paro, en las que aún no se ve un avance significativo, los padres se preguntan si habrá o no vacaciones de mitad de año. Según la ministra de Educación, Janet Gia, muchos colegios están en vacaciones y otros saldrán el próximo viernes, así que no hemos hablado de aplazamiento de vacaciones. Lo que sí les hemos pedido a las secretarías de Educación es que hagan los ajustes necesarios al calendario escolar para que los maestros repongan las clases de manera efectiva y que los niños y jóvenes no se vean afectados. Por otro lado, el presidente de FECODE, Carlos Rivas, dijo, esta semana vamos a decidir si suspendemos el paro o nos vamos a vacaciones o seguimos en actividades. Y también confirmó que los maestros del país recuperarían las horas de clase perdidas. Aún no hemos definido cómo. Puede ser los sábados o durante la etapa de planificación institucional, dijo Rivas. Por su parte, quienes se han visto más afectados por el paro después de los estudiantes son los padres de familia. La Confederación Nacional de Federaciones y Ligas de Asociaciones de Padres de Familia se pronunció en comunicado sobre el paro. En el documento, Carlos Ballesteros, presidente de la asociación, asegura que apoyan las causas del magisterio. Sin embargo, piden celeridad en la negociación y para solucionar la reposición de clases proponen asumir la semana del receso escolar de octubre como la recuperación y actualización de las clases dejadas de dictar en forma efectiva a nuestros hijos. Además, le piden a FECODE acudir al cumplimiento de sus deberes como trabajadores y servidores públicos, de tal manera que contribuyan a las garantías constitucionales del derecho de la educación de 8.500.000 niños y niñas, con el compromiso de recuperar el tiempo perdido o de paro en forma efectiva y con la veeduría activa y presencial de padres de familia, para que los niños reciban sus 40 semanas de clases y obtengan al final de su proceso evaluaciones acordes a sus procesos formativos y educacionales. Mientras se define cómo se repondrán las clases, las medidas que se podrían tomar son las mismas del paro de maestros del 2015, cuando la solución fue reducir el tiempo de vacaciones de mitad de año. En promedio, el periodo de vacaciones es de tres semanas, aunque depende de cada Secretaría de Educación y coincide con el tiempo que tendría que recuperar el paro, es decir, que no habría casi días de descanso. La otra opción es seguir el ejemplo de Argentina, que en marzo de este año también vivió un paro de maestros y la decisión fue alargar el periodo académico en el mes de diciembre. O como en el paro de maestros de julio de 2015 en Chile, que duró dos meses, donde los colegios presentaron un plan de recuperación del tiempo, extendieron jornadas e hicieron clases sábados y por medios virtuales. En la clínica Loyola encuentra instalaciones para las personas que tengan alguna discapacidad o de avanzada edad. No importa, usted puede allí acceder a los mejores profesionales en todos los tratamientos odontológicos. ¿Qué personas pueden venir desde qué edad y hasta qué límite de edad a la clínica Loyola? No hay límite de edad, porque hacemos en los niños ortopedia, en caso de que los maxilares necesiten expansiones, posicionar los dientes y en caso de que sean adultos se hayan perdido los dientes hasta los 90 años, nosotros podemos ponerles implantes para que coman y sonrían muy agradables. Hablando de la calidad mundial que tiene la clínica Loyola, muchas personas han utilizado implantes que se han hecho en otros lados y no han sido funcionales. ¿Qué garantía les damos con los implantes y qué experiencia tienen? En realidad, la garantía hace 31 años los ponemos y funcionan perfectamente, pero la garantía que damos es de 10 años a partir del momento en que los ponemos. La tecnología avanza rápidamente y los equipos también de medicina, ¿cómo están en equipos ustedes en clínica Loyola? Pues nosotros adquirimos en Alemania toda la odontología robótica y todos los láseres, los de última generación, entonces creo que contamos con el equipo no a nivel nacional, a nivel mundial, comparable con las mejores clínicas del mundo. ¿Y en profesionales? ¿Cuántos profesionales tienen y qué experiencia tienen? Tenemos 120 profesionales de la salud al servicio de ustedes, todos calificados, todos con experiencia, somos académicos, hemos sido siempre directores de departamento, contamos con un cuerpo humano de altísima calidad y muchísima experiencia. Entonces invitemos a los televidentes que lleguen aquí a esta sede de clínica Loyola. Bueno, los invito a que vengan, la valoración es gratuita, los exámenes de radiología, los rayos X y la radiografía panorámica no tienen ningún costo, consulten las posibilidades de tratamiento para ustedes poder sonreír. El teléfono es 886 3016, queda frente al terminal de transporte de Fusagasugá, detrás del pueblito fusagasugueño, pueden ustedes apreciar Clínica Loyola. ¡Gracias!